¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes elegir tu opinión? Ayo, sí, sí. ¡Tecido por ti mismo! ¡Halgo! ¡Sato que tienes que opele del imperio! ¿Y a Y al menos Thomas se refuelve con una persona. ¡Telo, Dios! ¡Telo, Dios! No te hay ni eliminar a nadie de napsa de ti. No te lleníme. ¡No, no! No, no. Pero no doensar la única. No, no. Es que se llama la misma. No, se escucha, se escucha el archito en la mani. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién quiere ver? Ponle el micrón Y agregarle a loco del mundo Loco del mundo, no hay que verlo Señor, no te diga nada con el río Te diga con el río ¡Están bye! 5 4 3 Q A la respuesta a los grandes ciudadanos y las personas que se han agotado o la fuerza de los ciudadanos para que se descanse la justicia y la justicia por la justicia de los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos de la humanidad y los ciudadanos Politico ¿ 5 4 3 Se ha hecho a la luz del cuore y los hermosos y los que aseguraron y 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 hasta que los niños con la vida y la vida y las guerras del mundo y la paz y la paz y le digo a la gente que nos da, Dios es la muerte de América y la muerte de Israel y la muerte de los israelíes y la muerte de la isla ¿Qué es eso? ¿Puedo cambiar el microteo? ¿Puedo cambiar el microteo? ¿Puedo cambiar el microteo? ¿Puedo cambiar el microteo? No, 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 no. sí 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 qué si sí 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 ¡grinco! ¡Benos! 5 4 5 2 ya chie, ya chie تمام تمام خلاص يا مخري من الحكومة التي ابقرت الشعب ولي يكين عن شعبنا بالأمن والرخاء والحياة الكريمة ومن أكل الحرية والكرامة سنقدم على خطوات تصعيدية حتى يتحقق مطالبنا وليحلم الجميع أننا لن نعود إلى الوراء ولن نتراجع إلى الخلف ونقول للرئيس الغايد أننا جنودك وثورة ثورة يا قنوب ثورة ثورة يا قنوب ثورة ثورة يا قنوب تمام اوكي مخريج يعني دلعت تمام تمام أعيش من الثانية أو لا خلاص لا خلاص تعال يلا طولي باكراند هاي الفواهي يلا حبيب ايه ثورة ثورة يا قنوب ثورة ثورة أرس يا ثابت سعادة السبير كمهورية تنوسية التحادية ومناسبة سيارتكم لعاصمة قنوب عدن حر الشرف قال تبتيش قدنا البلاد طاية حر الشرف عقيد عدن حيدنا الأخي طبعا هذا المشهد كومة عباطة يعني عباطات بعضها فوق وبعض تخيلوا هذا قال لك استقبال السفير الروسي في بلادنا يعني في عدن هذا الاستقبال أولا هذا بيكون السفير هذا السفير الوحيد في التاريخ الذي استقبله بحارس الشرف وبالموسيقى العسكرية ما عمر سفير استقبله بهذا الطريقة يوصلي قد تموراك اعتماده وراح يوم ثاني يداهم في سفارته وقلات هذا الاستقبال للرؤساء ومع هذا الرؤساء وين feel the descent و هذا جمعوا مطبول والصحون والملاحي We go to beer وراحوا لفندق خرج من الباب كم 듯 هذا سفير سفير من الشعlerini سأخرج لفندق والعباطة الأخرى هو السفير سفير روسية في اليمن وهم يقولون구만 دولة أخرى ماذا تستقبلوا سفير دولة معين في دولة أخرى ¿Qué te inter dispositivos? ¿Lo no existen cuentas de cuentas sus diferencias? ¿Eso significa que este proyecto egar del pueblo, si salió conmigo también a fin de instalar este film sobre el esteroles del aporteado y jazkás y afortunadamente y ans geliyor al mundo y asustos y jazkás y jazkás y jazkés ¿Has descubierto que los encuentran a todos los veer? ¿Verdad, ¿no se muere favorite o algo así? ¿Dónde qué preocupa la mayor parte del mundo? ¿Mibe que el mundo? ¿La gente se maquilla de alguna parte? pero en este caso, el mundo se quedó en el lugar. El pericón no se quedó en el lugar. Si te haces un tachado, si te lo has visto, todos los pericónes se quedaron en Yemen. Pero no te haces un tachado. El pericón se convierte en el pericón y se quedó en el pericón. Seguir, espera. El perro del perro del perro del perro de los perros Eso es el perro del perro de los perros Los perros de los perros Más de que no me guste Más de que no me guste ¿Qué significa que no se te guste? y no hay Yemen, y al lado y al lado. El Yemen es un único. Y nosotros nos vemos en el chave, el Yemen como todo. Dios le dijo que el Yemen es un único. No se le daba en el áfro, y el tabl y el mero. Le dijo que el Yemen es un único. El profesor de Rusia con el Yemen es un único, y el profesor de él no se le daba en el mundo. Creo que ahora... Se le daba en el áfro y el tabl se le daba. Y el tabl se le daba. Los otros 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 otros. Con los otros 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 otros. Por lo que no le daba en el aceramiento. Con el destino de estos beneficios. Y se le daba en el asistimiento. En el esmeralimiento, el abo Nassa. El abo Nassa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo? ¿Qué? 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 thickslides. ¿Qué? 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 pero también nos ayudamos a ir a nuestra presidencia nos ayudamos a ir a todos los ciudadanos y tal vez a todos los pueblos que nos ayudamos a la casa nos ayudamos a la familia nos ayudamos a la familia debemos a todos los niños incluso a todo el pueblo que nos ayudamos a todos ¡Vale! No hubiera que llegue para que hicieras hasta que esto se nos ayudó a controlar No me lo mire en realidad Yo me voy a dar risada A mi unfavor y me suerte a tuve adoración a su should ¿SWorld? Dios mío . ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero bien! ¡Pero dirirla tú-me, señorita, señorita! ¡Pero, seguro! ¡Pero ahí lo dices! Gracias por ver el video. 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 Gracias.